Desde que era niño siempre me ha interesado por la fauna, principalmente la fauna marina. Siempre fue mi sueño trabajar con animales y decidí buscar la forma de proteger las tortugas marinas en esta zona. No teníamos información acerca de qué pasaba acá. Yo sabía que se vendía tortuga y dije, bueno, tienen que ser de esta zona. No podemos cuidar o invertir en algo que no conocemos y menos si no sabemos darle el valor.